22 iniciativas de artistas, investigadores, emprendedores, gestores culturales y patrimoniales de la Universidad de Magdalena llegarán al Caribe colombiano para aportar conocimientos, saberes y experiencias desde la creación y el impulso de expresiones en diversas disciplinas del campo cultural. El objetivo básico de este tipo de proyectos es apoyar, promocionar y construir nuevos espacios de difusión y de creación artística y cultural. Básicamente para incentivar a todos los estamentos, a todos los miembros de la comunidad universitaria a que puedan construir sus sueños con una base sólida, con un apoyo fundamental de la institución. Una oportunidad muy propicia para desarrollar proyectos que tienen un gran potencial y que van a tener impacto en las comunidades que posibilitan el desarrollo de iniciativas de los líderes, de los gestores, de investigadores y obviamente que estos proyectos se desarrollen de manera óptima. Los proyectos que corresponden a las áreas de ingeniería, ciencias de la educación, empresariales y económicas, básicas y humanidades son financiados con recursos del Fondo Fonciencias de la Alma Mater y ya están listos para su ejecución. Este respaldo es súper importante porque la parte artística sobre todo es difícil a veces gestionar en la ciudad y que la universidad nos permita este espacio con este estímulo nos va a permitir también crear y llegar a más personas. Poder traer a estos artistas sin tener todas las dificultades que comúnmente se presentan en el área cultural. Con estas iniciativas de docentes, estudiantes, administrativos y graduados, Unimagdalena avanza en la implementación de su plan de desarrollo, en el que se establece como prioridad la creación, investigación e innovación para la generación de valor e impacto positivo en el territorio. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.